Que lindo que se oye el canto De las aves por la mañana Que lindo que se oye el canto De las aves por la mañana La aurora ya está saliendo Alumbrando la montaña La aurora ya está saliendo Alumbrando la montaña Levántate muchachita Mira que ya amaneció Levántate muchachita Mira que ya amaneció Para que vamos al pueblo Antes de que salga el sol Para que vamos al pueblo Antes de que salga el sol Con la cunia montañera Nos vamos para la plaza A traer los compraditos Para toda la semana Con la cunia montañera Nos vamos para la plaza A traer los compraditos Para toda la semana ¡Ya va! ¡Ya va! ¡Ya va! Con la cunia montañera Nos vamos para la plaza A traer los compraditos Para toda la semana Con la cunia montañera Nos vamos para la plaza A traer los compraditos Para toda la semana Para toda la semana Desde la capital de la cumbia ¡La Boa! ¡La Boa! Cunia de la montaña Que salga en el corazón Para que goce mi gente El Tobito El Salvador Cunia de la montaña Cunia de la montaña Cunia de la montaña Que salga en el corazón Para que goce mi gente El Tobito El Salvador Con la cunia de la montaña Cunia de la montaña El Tobito El Salvador Gracias.